Bienvenido a All Gentlemen's Gazette. En el video de hoy le compartiré 10 series que debería haber solo por el estilo de ropa masculina. Las series de televisión suelen enfocarse en las mujeres, pero si mira en detalle el estilo masculino puede ser muy interesante. Se usa para definir personajes y subrayar su autoridad o subrayar ciertas peculiaridades que tengan en la televisión como en la vida real. La ropa dice mucho de quién es como persona y es muy interesante ver cómo se utiliza. Por supuesto también podría encontrar algo de inspiración. Todas estas series son buenas y vale la pena verlas, pero la ropa es realmente la cereza del postre. No tenemos series de los años 70, 80 o 90, porque su estilo estaba demasiado influenciado para ser considerado clásico en los tiempos que corren. En cambio elegimos esas series de las que esperamos que pueda aprender e implementar elementos a su guardarropa diario. Sin más preámbulos, la número 1 es Babylon Berlin. O Babylon Berlin, como dirían los estadounidenses. Es uno de nuestros favoritos más nuevos y se emitió por primera vez en 2017. Pero por su segunda o tercera temporada, porque dividieron las cosas en Alemania y los Estados Unidos. Sucede en Berlín, Alemania de 1929. Era la República de Weimar, o el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Que fue muy difícil en Alemania, por las dificultades económicas del Tratado de Versalles. A la vez eran los locos años 20, y Berlín era el corazón de una elaborada y elegante vida nocturna. Es un momento genial para la ropa masculina. Se puede ver la transición de la ropa y los estándares tradicionales edwardianos. Hace una estética más moderna, que funciona para el hombre común. El personaje principal es un detective de policía, llamado Gideon Raag. Bien viene a Berlín procedente de Bonn, y sus trajes están un poco por encima de la media. Pero aún así usa el mismo traje de forma regular, porque es lo que haría alguien normal en su lugar. Sus trajes son casi exclusivamente trajes de tres piezas. Y la tela que se usa se ve muy original, tanto en el diseño, como en el peso y la profundidad del color. Lo que significa un muy buen drapeado. Y el corte también es claramente de 1920. Una de las camisas que usa muy seguido. Es de un color gris pálido con una raya. Algo que ya pasó de moda. Pero en nuestra opinión, es una de las cosas más subestimadas. Es muy fácil de combinar con otros artículos de su guardarropa. Si desea ver estilos más formales, como trajes de calle o levitas. Mire a los personajes más antiguos de la serie. O si quiere algo un poco más llamativo. Puede ver lo que usan los gangsters. Es típicamente trajes a rayas, cruzados, abrigos con cuellos de piel. Y sombreros de fieltro de piel, con diademas en contraste. Si le gustan los sombreros, es ideal porque hay muchos sombreros de copa. Bombines, homebooks y más. Me gusta ver a los hombres con esas corbatas de moda en los años 20. De hecho son mucho más cortas, que las que los hombres usan hoy. En general, la mejor de los principales estilos, es que 90 o 100 años después puede copiar algo que usaran. Como un traje u otra prenda. Y no quedar desubicado. Algunos dirán que un sombrero, le hace ver muy anticuado. Pero puede ser un sello de estilo propio. Como Preston muestra todos los días. La número 2 es Peaky Blinders. Esa la ubica porque escribimos sobre ella en nuestro sitio web. Una serie muy popular de producción británica. Que va por su quinta temporada. Como muchas de las producciones de televisión inglesas. La ropa de época es perfecta. Y muy superior a todo lo que ve en películas o series de Estados Unidos. Peaky Blinders comienza en 1919. Una década antes de Babylon. Pero debido a su escenario único. Tiene un estilo diferente. Y se siente diferente. Esta serie es una curiosa mezcla entre el estilo de la clase trabajadora británica. Y una rebelión contra el rígido estilo de la clase alta británica. También nos muestra una transición del estilo guardiano. Con muchos cuellos rígidos y desmontables al principio. Hacia un estilo un poco diferente. Hacia el final de la quinta temporada. La serie se volvió muy influyente. Respecto a cuidado personal y estilo masculino. Porque los cortes de pelo estilo casquete. Ahora son mucho más populares de lo que eran al principio. Así como quizá las botas en general y de trabajo. Y las gorras de conductor sean más populares ahora que al comienzo. No importa Peaky Blinders. Es una clase magistral en la creación de identidades a través de la ropa. El personaje principal. Tom Michelle y sus hermanos. Y su banda. Todos llevaban trajes de tres piezas. Con cuellos desmontables. Y a veces sin corbata. Usan abrigos bonitos que suelen ser de color oscuro. Y gorras de conductor. Esa que podían permitirse buenos sombreros de fieltro de piel. El nombre Peaky Blinders. Es porque sujetan cuchillas de afeitar a sus gorras. Y las usan para cegar a las personas. Los dobladillos de sus pantalones son bastante cortos. Y no solían usar corbata. Pero si la gorra. El trabajo de cámara. El estilo y la música de la serie son únicos. Pero también vale la pena prestarle mucha atención a la vestimenta. Además sobre el estilo de Peaky Blinders. Y cómo aprender de él para incorporarlo a su guardarropa. Mira esta guía aquí. La tercera serie Suits. Un drama legal estadounidense emitido entre 2011 y 2019. Está ambientada en Nueva York. Y se centra en dos abogados conocidos. Como los mejores negociadores de la ciudad. El personaje principal. Harvey Specter. Viste más que nada trajes. Hechos a medida. De botonadura sencilla. Con una solapa de pico. Y ese es simplemente su estilo. Una vez dijo textualmente. Que la gente responde a cómo estamos vestidos. Así que nos guste o no. Es lo que debemos hacer. Si bien no deben convencernos. De que la ropa hace al hombre. Las series de TV estadounidenses. Suelen subestimar la precisión. E importancia de la ropa. Aunque el estilo en general. Está más dirigido a un público más joven. Lo que visten los personajes. Es la típica ropa de oficina. Que se lleva hoy en día. Harvey generalmente combina. Su traje característico. Con camisas de cuello ancho. Y corbatas grandes. Con nudos Windsor. Personalmente me gusta. Es definitivamente una elección distintiva. Que él hace. Y que es muy característica. Lo usa para inspirar autoridad. A diferencia de su socio Mike. Que usa solapas y corbatas más angostas. Es menos autoritario. Porque refleja su corta edad. Versus Harvey que usa corbatas más anchas. Y materiales como la granadina. Granadina. Y solo lo hace parecer menos joven. Dicho esto. Harvey usa los trajes. Más como una armadura. Un uniforme que lo ayuda. A avanzar en su agenda. Por eso carece de la elegancia. De un hombre al que le gusta vestirse bien. Y le pone un poco más de esfuerzo. Y tiene más variación. Aunque se podría argumentar. Que el mundo de la moda masculina de oficina. No es tan amplio. Tal vez podría mirar la película Wall Street. Donde puede ver una gama más amplia de estilos. Y personalmente creo que Suits. Puede ser un poco aburrida estilísticamente. Sin embargo. Es una producción moderna. Mejor que la media. Y por eso. Entró en la lista. Para más información de los estilos específicos. Dejar bien Suits. Revise la guía en nuestro sitio web aquí. La cuarta serie es Hannibal. Aunque solo dura tres temporadas. Relugiada por su estilo visual. Como en la película Silencio. De los Corderos. El personaje principal. Mads Mikkelsen. Es un asesino en serie Hannibal. El que también le gusta la ropa. Y el estilo en general. Y por ese motivo. Siempre viste un atuendo. Típicamente formal. Lo que les da la ilusión. Tanto de encanto. Como de confiabilidad. En contraste con su carácter más profundo. Y el contenido muy perturbador de la serie. La celebración. De la comida. El diseño interior. La forma y el tipo de ropa que usa. Son lo que en nuestra opinión. Realmente hace que valga la pena ver esta serie. Entonces como luce. Pues bien trajes de tres piezas. Premisas de oficina. Corbatas audaces. Premisas y accesorios atrevidos. E incluso cosas como smockines. A veces hasta usa un corbatón. Si bien puede decirse que su estilo. Es algo llamativo. Especialmente para las series estadounidenses modernas. Creo que es fantástico. Ver a alguien. Con una estética definitivamente. Más formal. Y una característica de color. Que generalmente no se ve. No digo que deba vestirse como él. En todo momento. Pero quizás pueda usarlo como inspiración. Es el personaje al que realmente. Le gusta la ropa y el estilo estético. Para obtener más información sobre. Lo que usa Hannibal. Y cómo puede emular el aspecto. Consulte esta guía aquí. La quinta serie es Mad Men. Y quizás no le sorprenda que esté en la lista. Duró de 2007 a 2015. Es una típica oficina publicitaria. De Manhattan en la década de 1960. Con siluetas elegantes y ajustadas. Gran parte de corbatas. Y solapas más delgadas. Fue muy favorablemente recibida. Por hombres de hoy en día. En ese momento. El traje era obligatorio. Y así verá a todos usar trajes. En todo momento. Por supuesto Lane. El personaje inglés. Es un poco más extravagante que Roger Sterling. Que tiene un estilo un poco más antiguo. Que el personaje Don Draper. Y tiene un estilo moderno. Más estilizado. Y su estilo de los años 60. ¿Qué significa eso? Bueno Sterling tiene trajes. De tres piezas con solapas. Y corbatas más anchas. Draper tiene trajes más angostos. Sin el chaleco. Y una corbata más delgada. Lane puede usar por ejemplo. Un chaleco rojo. Si bien muchas cosas ponen al personaje. Don Draper en este pedestal de estilo. En mi opinión. Su estilo. No es tan bueno. Es muy uniforme. Y lo usa de ese modo. No es una persona que realmente. Disfrute vestirse bien. Es tan solo el típico ejecutivo. O de publicidad. Y no usa trajes. Porque eso. Era lo que tenía que hacer. En ese momento. Los sombreros de ala corta. Las solapas y corbatas angostas. O algo que puede usar. En estos días. Para más sobre los estilos. De los personajes. Mire las guías. En nuestro sitio web. Escribimos sobre ellos. Hasta escribimos sobre los accesorios. De Draper sombrero. Gafas de solo reloj. El número 6. Es Danton Abbey. Que duró 6 temporadas. Se le agregaron algunas películas. Y se convirtió en el drama. De la clase alta británica. Por excelencia. Contra el cual se comparan. Todos los demás. Comienza el día después. De que el Titanic se hundiera. En 1912. Se adentra bien. En los años 20. Pero a diferencia de Babylon. Merlino Peaky Blinders. Tienen una estética. Muy diferente. ¿Por qué es eso? Bueno. Se centra en una familia. De nombre Crowley. Y la mayor parte de la serie. Se desarrolla alrededor de su finca en el campo inglés. Históricamente. La vestimenta. Y la ropa de la época. Estaban estrictamente dictadas. Por diferentes ocasiones. Y como es una producción británica. Es muy precisa. Es un viaje a una era donde la riqueza. Y los privilegios aún prevalecían. Y la gente no sabía. Lo que era un fin de semana. Por supuesto. Las damas tenían su criada. Y los caballeros tenían su sirviente. Y podían vestirse muy elaboradamente. Y cambiarse muchas veces al día. En las primeras temporadas. El estilo eduardiano. Era muy usual. Frack para la cena. Frajes formales. Y chaqué durante el día. Y se vuelve un poco más informal. En el camino. Incluso hay una escena. En la que la viuda de Dante se confunde. Y piensa que su hijo es un camarero. Porque él no estaba usando. Smoking. Creí que podría tomar una copa. Lo siento mucho. Pensé que eras un camarero. La serie muestra. Como los cambios. De estilos y moda. Resolvían ser despreciados. Por la clase alta. Así como sus sirvientes. Una de las temporadas. Es en la primera guerra mundial. Y se puede ver mucha ropa militar precisa. Algo muy fascinante. Cubrimos muchos estilos masculinos. De Dante Navi a fondo. Y puede verlos en nuestro sitio web aquí. La sexta serie. Es Bodwalk Empire. Transcurre en la década de 1920. En Atlantic City. Y gira alrededor del personaje principal. Naki Thompson. Lo de 2010 a 2014. Y fue de las producciones más caras de la época. Y por eso no es gatimaron en la ropa. No es históricamente del todo exacta. Pero la ropa. Los trajes. Los colores. Y los diseños. Que usan los hombres. Son fantásticos. Esperable. El estilo estadounidense. Era algo más extravagante y fuerte. Que el británico de Dante Navi. Pero eso lo hace aún más interesante. Muchas camisas. Winchester. Clips de cuello. Pero trajes de tres piezas. Flores de ojal. Sombreros. Y todo lo que le interesa. A un amante de la moda. Naki Thompson. Tiene un estilo diferente. Al del joven Chemi Darmody. De Chucky White. Es mucho más estridente. E incluso viste trajes naranjas. También puede ser interesante. Encontrar pequeños errores. Como un smoking de abertura central. Con solapas de muesca. No es algo que la gente hubiera usado. En el pasado. Las chaquetas negras. No solían tener aberturas. Los británicos. No lo permitirían. Aparte verán muchas camisas. En colores pastel. O a dos grandes. Y bonitos cuellos de piel. Es en verdad. Algo para ver. Si le gusta la ropa. Hablamos en detalle de la serie. En nuestro sitio web aquí. Trataba este crown. Una vez más. Es una serie británica. Que se centra en la reina. Isabel II. Así como en su esposo. El príncipe Felipe. Se dice que fue la serie. De televisión más cara. Que se haya producido. Tampoco escatimaron. En la ropa. El príncipe Felipe. Y su hijo. El príncipe Carlos. Son dos de los personajes masculinos más destacados. Y puede ver su estilo conservador. De trajes de campo. De blazers. O ropa formal. También muestra al duque de Windsor. Está muy interesado en la ropa. Y los diseños a juego. Comparado con otros hombres. Que no hacen mucho escándalo por la ropa. Es algo que tienen que ponerse. Pero para los estándares modernos. El grado de uniformes navales. Smoking y frac. No es algo que la mayoría de los hombres. Puedan usar hoy. Cómodamente. También puede ver el estilo de Anthony. Armstrong Jones o Lord Smodden. Es diferente y más moderno. Y optimista que el clásico príncipe Felipe. Por ejemplo. Diría que desde los estándares modernos. The Crown es una gran serie para ropa de hombre. Y confección británica. Tanto formal como más. La número 9 es Poirot. De Agatha Christie. Lo desde 1989 hasta 2013. Durante los 24 años de duración. De Tetsuche siempre fue a Poirot. Y él realmente perfeccionó este papel. Eso es ahora un punto de referencia. Para cualquier otra película de Poirot. En más de 70 episodios. Poirot. Que tiene interés en el diseño. De interiores ártico. Calefacción central. Y su ropa. Además de resolver asesinatos. Y crímenes gracias a sus pequeñas células grises. Ambientada en la Inglaterra. De 1930. Poirot sin embargo. Tiene un estilo mucho más eduardiano. Con botines, polainas y bastones. Junto con su bigote. Finamente arreglado. Su ropa lo hace ver. Siempre demasiado elegante. Pero es para subrayar su carácter peculiar. La serie también tiene otros. Personajes masculinos. Y en los primeros episodios. Era su compañero Arthur Hastings. Que no era la bombilla más brillante. Pero siempre tiene un estilo de ropa típico de los años. 30 muy agradable. Es un personaje inteligente. Que es entretenido para toda la familia. Para más sobre los atuendos de Hastings. Y Poirot. Vea esta guía en nuestro sitio web aquí. Última pero no menos importante. La décima es Sex Action. Y aunque puede que no sea. La serie más interesante. En términos de ropa. En general. Es fantástica de ver. A primera vista. La ropa que la gente usa. No es muy personal. Pero a medida que se vaya. Adentrando en la serie. Se dará cuenta de que cada atuendo. Es muy característico de la persona. Y su estatus en la serie. Por ejemplo. El personaje. Principal. Logan Roy. En es un patriarca de los medios. Y un magnate multimillonario. Siempre usa cardigans. Porque se le da la gana. Por supuesto. También podría. Ser un guiño al hecho de que está envejeciendo. Pero las personas debajo de él. Suelen usar trajes. Curiosamente. No se le da mucha importancia a la ropa. Es raro que se vean etiquetas. Pero también tiene la oportunidad. De sumergirse en el estilo de vida de los ricos. Y famosos. A ninguno de los personajes principales. Parece gustarle especialmente la ropa o la moda. Pero sigue siendo interesante ver. Cómo se visten para retratarse de una manera determinada. La hija Shed por ejemplo. Trata de usar trajes ejecutivos. Pero no funciona para ella. El segundo hijo. Kendall Roy. Que siempre trató de impresionar a su padre. De repente usa zapatillas. Lambán cuando invierte en una startup tecnológica. Y eso también fracasa. Asimismo. La familia acusó. Al yerno Tom Lonshans. De vestirse como un abogado. De las ciudades gemelas. Si bien no verá hombres con abrigos de piel. O relojes con diamantes. Esta serie enfatiza que la sutileza. A veces puede ser una gran virtud. En la ropa masculina. En un guino a Logan Roy. En el video de hoy. Llevo puesto un cardigan de algodón. Tejido en color azul marino. Lo estoy combinando con una camisa a cuadros. En color azul claro y blanco. Y lo combino con una corbata. Tejida de seda moteada de Fort Belvedere. Que puede encontrar en nuestra tienda aquí. Se combina con un par de chinos de Ralph Lauren. En un estilo de color parecido. A la arena pero más claro. Y tengo un par de calcetines. A rayas con sombra en azul marino. Y azul grisáceo. Que a su vez combino con un par de mocacines. Color marrón chocolate. Son los típicos mocacines. Clásicos de antifaz. Y funcionan bien con el cinturón. A juego. Tengo una hebilla plateada. De nuestro sistema de cinturones de Fort Belvedere. Que va bien con mi anillo de plata. U oro blanco en el meñique. La piedra del anillo es azul claro. Y retoma el color de la camisa. Así une perfectamente los calcetines. La camisa y lo demás. Puede encontrar los calcetines. En nuestra tienda aquí.